TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Muere de cáncer John Jairo Velázquez Vázquez alias Popeye. Sus víctimas piden no hacer apología del delincuente. Golpe a bandas en Bello. Capturan a seis integrantes de los Pachelli y los Chatas. 15 maestros amenazados en el inicio de clases en Antioquia. El 25 de marzo será la nueva jornada del paro nacional. En una hora inician plantones estudiantiles. En Marinilla inicia siembra de árboles del plan de desarrollo. 10.000 árboles se sembrarán en la vereda Cascajo Arriba. Meta nacional es de 180 millones para los próximos tres años. Antioquia aportará 3 millones de árboles. Empresa antioqueña demuestra cómo alimentar la reconciliación. Víctimas y desmovilizados de guerrilla y autodefensas son hoy compañeros de trabajo. Ya van 13 motociclistas muertos en accidentes de tránsito. Con controles buscan disminuir imprudencias. Más semáforos para proteger la vida de los peatones. Milagrosa, Perpetuo Socorro, Belén y San Diego, los nuevos cruces semaforizados. Año electoral eleva vulnerabilidad de líderes sociales. Pero pasaron las elecciones y en Antioquia ya van cuatro líderes muertos. Floricultores enamorados de San Valentín. Esperan exportar 660 millones de tallos. Nacional hizo la tarea. Le ganó a Huracán y se lleva tres goles de ventaja para el partido de vuelta. Germán Ezequiel Cano mantiene su costumbre de anotar goles ahora en el Vasco da Gama en Copa Sudamericana. Selección Colombia se juega contra Argentina, un alto porcentaje del tiquete a Tokio. Un lugar que cuenta historias de la tía Leonor. Ofrece excelente gastronomía basada en la parrilla y las sangrías. Escuadrón de la muerte, una película para no perderse. Tenemos cortesías para asistir a la premier. Adriana González y su homenaje musical a la peruana Chabuca Granda. Una veredita alegre con luz de luna o del sol, prendida con una cinta con sus lazos de arrebol.